Hola, soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Hoy puede ser un muy buen día para pensar en la creatividad y buscar cómo poderla promover. La creatividad es toda esta capacidad que tenemos de generar nuevas ideas. Todos nacemos con toda esta posibilidad, solo que en el proceso de crecer a veces la vamos limitando por los cánones que se nos imponen, por las situaciones que nos generan cierta presión y porque a veces nos descalificamos. ¿Cómo la podemos promover? Démonos tiempo para pensar, para poder escribir lo que se nos va ocurriendo, para generar todo lo que nos pueda producir estímulos que vayan conectando neuronas y generando ideas. Toda la parte visual, auditiva, sensorial, toda esta cantidad de estímulos nos pueden generar una mayor producción de ideas. Pero sobre todo lo más importante es que nosotros nos demos ese permiso y que no cortemos esta posibilidad y no nos censuremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!